El 3 de febrero del año en curso se reunieron en la sala de cabildos el licenciado Mariano Luis Urieta, segundo regidor municipal licenciado Francisco Caena Contreras segundo regidor licenciado Apolo Don Rodríguez, secretario técnico de la presidencia licenciado Ramírez Márquez, secretario particular de la presidencia licenciado José Juan Escamillo VIII, dirección de gobernación municipal profesor Carlos Sarmiento Ramírez, director de educación maestro Rafael Chacón Villagrán, director de derechos humanos comandante Gerardo Sandoval Hernández, director de seguridad vial comandante Jesús Castillo, director de la comisaría de seguridad ciudadana por parte del gobierno del estado, licenciado Ignacio Sendejas director general de gobierno de la región Cotitlán licenciada Maite Soriano Becerra, jefa de unidad de la fiscalía de Cotitlán licenciado Armando Sánchez Gutiérrez y jefe del departamento de la unidad de fiscalía de Cotitlán comandante Abraham Rizo García, comandante de seguridad estatal, teniente Corbeta C61MP, Vilma Romeo Pérez Mesa, por parte de la ciudadanía Andrés Montiel Cristófer Valdés Pérez, Apolinaria Hernández Carrasco, Maribel Fernández Remedios Cureño, Alma Núñez, Roberto Vázquez, Neoporo Elizalde, José del Castillo y Juan Ortega, vecinos de las colonias Solidaridad Segunda Sección La Zardaña, Belito Juárez, Lázaro Cárdenas, Ampliación Buenavista, Santa María Cuauhtepec, Lomas de Cartagena, en la cual se trataron temas de falta de seguridad en el municipio de Cotitlán, así como el supuesto secuestro y sustracción de menores de las escuelas, concluyendo que sobre el tema de sustracción de menores es una falsedad haciendo hincapié a los vecinos sobre la falta de seguridad en las afueras de las escuelas. Una vez iniciada la reunión, motivo de esta minuta, se presentó una madre de familia quien expuso la desaparición de sus dos menores hijas, quienes aparentemente fueron engañadas para trasladarse a la ciudad de Celaya, Guanajuato, en compañía de otros tres menores por tal motivo, licenciado Maite Soriano Becerra, jefa de unidad de la Fiscalía de Cotitlán licenciado Armando Sánchez Gutiérrez, jefe del departamento de la unidad de Fiscalía de Cotitlán se retiran de la reunión con el objeto de brindar asesoría y atención que en este caso deberá aparecerle la Procuraduría General de Justicia de la entidad a través de la Fiscalía Especializada en la Desaparición de Personas, llegándose a los siguientes acuerdos. Acuerdos, primero, instalación de alarmas y cámaras de video, vigilancia en escuelas, cursos en escuelas con directivos y sociedades de padres de familias en temas de prevención del delito, infiltrar elementos policíacos en unidades de transporte público para evitar delitos. Cuatro, la detención de unidades con vidrios polarizados. Cinco, solicitar el padrón de los operadores de unidades de transporte público. Seis, solicitar solicitud para ampliar la presencia de la Policía Federal y Marina en el municipio. Siete, implementar módulos en puntos estratégicos de entrada y salida del municipio. Ocho, colocación de relojes chicadores para policías, generando programa piloto. Nueve, rotación de elementos policíacos. Los presentes se acuerdan de reunirse de nueva cuenta el próximo viernes seis del presente en este mismo recinto, en punto de las diez de la mañana. Se dan por concluidos los trabajos, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día actual. Firmán los enterados, firmán los presentes.